bueno pues entonces seguimos con la serie por esta jose también bien este como están ya quiero ver cómo se dice a 24 7 están activos por dilo así por ahí está la king pues está la darlin llorando no la va a ser llorar la cebolla cuando la pique ahorita no darling darling qué tal su día cómo lo ha empezado muestran una sonrisa a los suscriptores ahí pues no sé qué le pasa con jose ahí y las caras de chumpas parecen dice estaba pelando la verdura prenda la king la mi quien dice por andamos tenemos las barredoras miranda con escoba la adrián y está vean suscriptores eso titi así me gusta barra pues está la llane va de salida un saludo voy de salida alcanza sí ayer juega el shopping cuando a su mamá y usted es obediente no le dice que no va pues sí por aquí está el peque dormía en dormir durmido no dormía descansando la pen el mejor te quiero ver como ya miren josé se imagina que está mediando una una escobita presta la llave salud de vuelta la yuli hola una ex integrante se ha unido a nosotros hay que nos está ayudando va por aquí tenemos que saber que están haciendo picando yo comunico que es coliflor es un volado no redondo yo no sé el redondo sí si no alcanza en el ratito se va a hacer tal vez ni hay mágica hoy ya muy edad la garrie en vez de ver cara de felicidad porque por lo que está haciendo yo algo triste no puedo hablar con los dientes pelados o los suscriptores van a ver que esas respuestas son como no sé cómo qué como feas va a ser tan tan chula la niña va a ser tan enojada van a decir que muestra no sé si es de nacimiento día con la cara aturrada viejita y por ahí está nuestro ya lo vamos a ir a buscar a buscar buscarle cuando andan las dos barrendera la adriana le dije qué y cuánto 2 3 hay que todo hoy todo con hoy con lo de la verdura estamos complicados aquí tienen el lejote, a usted le gusta pelarlo, a José le gusta pelar el lejote, oigan bien ¿cómo se llama Margarito? José, a José ponganlo a que vaya arreglando el lejote ahí está pelando, ya lo está pelando yo cuando partan a esa bolada aquí va porque no me usan ese juego no, no sé soy capaz de lo incapaz, ah bien que se ponen, ay por ti mi cielo, por pacto con el diablo y los otros chicos brillan por su ausencia se dijo una hora y vinieron una hora después una hora cabalita para la coneja para la coneja más que vienen cascarudas, vayan a nosotros como nos falleció Mateo para el conejo mío, pero como se falleció a ver quién se lo devoró aquí tenemos más, más ahí tenemos más hay un solo de suerte, vamos a ver los suscriptores aquí sin ver, sin vergüenza y la Yami, cómo está, estará igual que la Darnie crees que no, puede andar pelando los dientes ah sí tío ajá no, pero uno se le echa de ver cuando ande sí ni caballo no, es que nadie ha dicho ande con los dientes pelados ni caballo quizás no traje bien, yo creo que yo creo que sí ahí vamos a ir a ver ¿por qué no traje? latín me va a creer que la Yami se confundió ah, algo que contar no, que le dijeron que yo por otro lado andaba y yo ni siquiera leí yo allá estaba este estaba así después ajá, después mucho Diego Rangel Diego Rangel como que nos ha abandonado no puede meterse a la página no sé qué le pasa a mí sí me escribe a mí a los tiempos crees que no se me va a acordar bien algunos sí, de los inicios que nos ven de mí no como que como no creo que no se acuerda casi no ahora son los nuevos los nuevos los nuevos son me la traes son varios nuevos un José Ordaz que sí comenta de Gabriela García y más pero y todo es uniformadito bueno la Janet no ya me voy a meter de bola está bonito va entonces ahí está uno no ya voy ahorita voy a jugar entonces vamos a dar este video vamos a dar este video Wilber Monroy estamos estamos de fiesta por decirlo así que vamos a disfrutar de una rica comida más adelante vamos a ir diciendo cómo se va a preparar la miren el más puntual del grupo pero viene bien uniformadito bueno buenas pasen adelante descansen siéntense va entonces pero si lo dejan no hay problema y lo vamos a ocupar después entonces no se pierdan el siguiente video ahí lo vamos a mostrar porque no sé si lo vamos a mostrar cuando vayamos a buscar la leña o algo así porque vamos a ocupar leña un poco no mucho pero algo entonces saludos y bendiciones y la serie aún continúa apenas va empezando va a media apenas va entre tres vídeos quiero ver tres vídeos desde el primero hasta este que van están disfrutando comenten dejen sus comentarios compartan y no se perdan el próximo video porque la serie va para largo falta mucho saluditos bendiciones regresamos